La Constitución de la Provincia de Misiones Vamos a hablar ahora de la Constitución de la Provincia de Misiones y un trabajo que han hecho expertos y que han presentado en un Congreso Nacional donde surge la Constitución de Misiones comentada. Y en los comentarios aparecen realmente temas muy importantes y temas que indudablemente en algún momento habrá que actualizar en nuestra Constitución. Están con nosotros la doctora Viviana Valaro, secretaria de Cámara del Superior Tribunal de Justicia, abogada, magíster en Magistratura y Derecho Judicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. El doctor Martín López, secretario de Cámara del Superior Tribunal de Justicia, magíster en Magistratura y Derecho Judicial. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Han participado, doctora, de un Congreso de Justicia Constitucional con un trabajo sobre la Constitución de Misiones. ¿Nos comenta, por favor, el Congreso y este trabajo en particular? Sí, es el segundo Congreso Argentino de Justicia Constitucional que se realizó en Villa Langostura el pasado 31 de agosto y 1 de septiembre. Y nosotros fuimos con una ponencia referida a la reforma de la Constitución de la provincia de Misiones a casi 60 años que se conmemora la sanción de la misma. Esta propuesta, esta ponencia es fruto de un trabajo de investigación que venimos realizando en el marco del posgrado de Derecho Constitucional que cursamos en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Y fue fruto de esta investigación, surgió la necesidad de reformar la Constitución de la provincia de Misiones, atento a que desde su sanción en 1958 no ha sufrido ninguna modificación más allá de algunas enmiendas legislativas. Eso, doctor López, algunas enmiendas hubo, o sea, hubo algunas adecuaciones de la Constitución. Sí, exactamente. Hubo cuatro enmiendas que fueron importantes, por ejemplo, el creyente particular, la creación del Consejo de la Magistratura, la posibilidad que el gobernador, el gobernador y el gobernador puedan renovar en sus cargos. Pero a partir del año 94, posteriormente a la reforma de la Constitución Nacional, hubo numerosas leyes que se incorporaron a nivel internacional y que se trajeron a nivel nacional que es necesario incorporar nuevos paradigmas en la Constitución de la provincia de Misiones. Por ejemplo, doctora, ¿cuáles leyes, digamos, o qué artículos que están en la Constitución Nacional reformada que no están en la provincia de Misiones? Claro, hay un cambio sustancial que se da en la reforma constitucional de 1994 a la Constitución Argentina. Ese cambio sustancial es la irrupción de los derechos humanos y de los nuevos derechos y garantías. Además de ello, de los nuevos derechos y garantías, también está la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos que ampliaron no solo los derechos, sino también todas las garantías judiciales para los ciudadanos. Entre las más importantes están la acción de Alparo, la acción de Avias Data y de Avias Corpus, así como todos los derechos relativos a la identidad, a los niños, niñas y adolescentes, al medio ambiente y a consumidores, entre otros varios. Todo este plexo constitucional no tuvo impacto en la Constitución de la provincia de Misiones, como les dije, ya que no hubo una irrupción de este nuevo paradigma constitucional en nuestra provincia. No hubo una enmienda que incorpore esto, ni una reforma dual. Más bien como una enmienda tendría que ser una reforma integral, porque la Constitución es la síntesis de los principios, valores y voluntad del pueblo misionero en el momento histórico en que fue sancionado. Ahora es otro momento histórico en el que también hay principios, valores y valores vigentes. Por ejemplo, este es el paradigma constitucional y convencional de los derechos humanos. Doctor López, cuando presentaron este trabajo en este Congreso Nacional, han comentado artículos de la Constitución de Misiones. ¿Cuáles de esos artículos les llamaron más la atención, digamos, que están absolutamente desactualizados? Hay dos artículos importantes que necesariamente deben ser modificados conforme al paradigma que estamos viviendo actualmente. El artículo 13, por ejemplo, todavía se permite que el ciudadano misionero pueda portar armas. Este artículo se extrajo de la Constitución de los Estados Unidos y ninguna otra Constitución tiene. Y otro también... Por las calles, digamos, un ciudadano misionero, según la Constitución, puede andar armado... Puede armar, puede portar armas. ...como un cowboy del oeste americano. Exactamente. Y otro es, por ejemplo, cuando finaliza el gobernador en sus funciones, en un periodo determinado, tiene que comunicar todavía a la Cámara de Diputados en el caso que él quiera salir de la provincia de Misiones. O sea, ya terminó su mandato y tiene que seguir... Comunicando. Exactamente. Cosas que uno lo podría entender hace décadas atrás, hoy lo encuentran por WhatsApp, digamos, si necesitan algo. Exactamente. Y entre otros, también... Bueno, esos son cambios particulares. También es incorporar estos nuevos derechos, porque Misiones necesita... Tenemos numerosas leyes en derecho ambiental, pero necesitamos esto constitucionalizarlo dentro de la Constitución de Misiones para que se garantice la protección, los derechos de un medio ambiente sano. Digamos, tenemos leyes de avanzadas que van más rápido que la propia Constitución. Exactamente. Bueno, ¿y qué van a hacer con este trabajo? Porque si ustedes han investigado, doctora, la Constitución, la han comparado con otras, con la del 94, la reforma del 94, y llegan a esta conclusión. Hay que reformar la Constitución de Misiones. ¿Lo dicen acá en televisión o qué otro paso, qué más hay que hacer? Bueno, por ahora es un trabajo de investigación que está haciendo... Es la propuesta también de un libro a futuro, que es el libro en el marco del posgrado de Derecho Constitucional, que es la Constitución comentada de Misiones. Pero nosotros con esta ponencia lo que intentamos es crear la conciencia de necesidad de la reforma y apelar a todos los actores sociales y también al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, para que ellos mismos sean los que discutan las ideas, sean los que propongan sus propias reformas para la Constitución, desde su ámbito, así como también desde las instituciones como el Colegio de Abogados, las universidades, tanto públicas o privadas, en todos esos ámbitos que se genere la necesidad de reforma y cuáles serían los puntos importantes que a ellos les parezca conveniente reformar. Es decir, disparar a partir de esta investigación, de este trabajo, el trabajo de otros actores, digamos, que empiecen a hablar del tema. Esto sería como la idea germinal, como propuesta para comenzar a charlar el tema de la reforma. Que surge de un estudio, digamos, de investigación. ¿No surge de algún sector político? No, 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 para nada. Es un estudio de investigación dentro de este ámbito del posgrado y por eso le digo, nosotros a través de varias tesinas que hicieron los compañeros de posgrado, incluidas las nuestras, fuimos recopilando para hacer un futuro libro de la Constitución comentada y a raíz de esa lectura y de la edición de esas tesinas, nos fuimos dando cuenta de la necesidad de ayornear nuestra Constitución. Van a sacar un libro con la Constitución comentada. Es decir, está la letra de la Constitución que algunos estudiamos alguna parte, los abogados la estudiaron toda, pero no está el espíritu escrito. ¿Eso es lo que van a comentar? La propuesta del libro es eso, está comentada cada uno de los artículos desarrollados, tanto lo que dice la letra de la ley, el espíritu, también los antecedentes históricos y algunos comentarios de jurisprudencias, tanto nacionales, locales y de carácter internacional. Hay que aprovechar, yo lo que quiero agregar es que el año que viene se cumple 60 años de la sanción de nuestra Constitución. Entonces hay que aprovechar este momento histórico de tomar esta conciencia de la necesidad y disparar, ser disparadores de una propuesta integral de reforma constitucional misionera. ¿Debería hacerse en un año de elecciones o fuera de un año electoral partidario político? Claro, bueno, eso es una cuestión que por ahí podrían los políticos contestar mucho mejor que nosotros, pero esto es como el principio de una discusión que supongo yo que va a llevar un tiempo porque necesita fundamentación, necesita la convergencia de ideas, así que posiblemente supere la expectativa de este año electoral, sea para años posteriores, pero lo interesante es tomar la decisión política, institucional de todos los sectores para realizar estas reformas. ¿Cómo estamos para cerrar con respecto a las otras provincias? ¿Cómo está? Bueno, digamos, tiene una Constitución, tenemos una Constitución con muchas cosas que quedaron ya muy atrasadas. Comparado con otras provincias, ¿cómo estamos? Con otras provincias nuestra Constitución para la época fue una Constitución avanzada. En ejemplo, la autonomía municipal, eso no estaba garantizado en otras provincias. El recurso de amparo tampoco no estaba a nivel nacional, pero sí que en su mayoría, casi la totalidad de las provincias, reformaron posterior a la 94. Como te digo, incorporaron nuevos elementos convencionales en la Constitución y que eso es necesario incorporarlo en la Constitución provincial. O sea, una Constitución muy avanzada que ahora empieza a quedar vieja, digamos. Exactamente. Bueno, le vamos a invitar a que después nos cuenten algunos artículos, nos comenten algunos artículos a través de Misiones Online. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias, Marcelo.